Y lo que dijo Luis quisiera expandir un poquito en la importancia de la ingeniería en el paisajismo porque en realidad es muy difícil, o sea, para poder hacer un plan integral de paisajismo hay que comenzar desde la ingeniería. Entonces, ¿qué hay que conseguir en la ingeniería? Uno, que los tubos, básicamente todos los sistemas no pueden pasar por debajo de donde van predestinados los árboles. Eso que pusimos, que el acueducto está debajo de la mediana por algunas partes, en realidad fue un error y ya no lo vamos a hacer más para que en las medianas sí podamos sembrar también árboles muy muy frondosos así que en las fases futuras eso no va a pasar. Entonces hay que tener cuidado de tratar de no meter tampoco los sistemas en las aceras sino que tratar de meter la mayoría de los sistemas de ingeniería por la rodadura. O sea, eso es de suma importancia y que si no se aclara y no se le habla con los diseñadores de ingeniería ellos agarran los sistemas y los ponen a propósito, o sea, los ponen por la mediana y por las aceras porque son más fáciles de reemplazar a futuro. Pero bueno, pues es un balance entre qué quieres ¿Quieres la mejor arborización o quieres poder cambiar la cosa fácil a futuro? Y si haces un buen sistema, pues casi los cambios no se tienen que hacer. Entonces, y el otro elemento que también limita mucho en la ciudad es tener cables eléctricos soterrados aquí todos los cables eléctricos son soterrados. De esa manera, la copa de los árboles de verdad va a poder ser gigante y para eso está diseñado de esa manera.